Y yo te juro, pagando mi amor, yo me daré mi corazón Y yo te juro, vendiendo el amor Tú bien sabes el hombre que se enamora Es que no hace cualquier cosa, quedaría por tu amor muy loco Que se muere sin tus besos, esperando tu regreso Atrapado en tu sanación